Otra noticia también que ha provocado la indignación entre las denunciantes de Harvey Weinstein al conocer la anulación de su condena por violación y agresión. Weinstein, recuerden, el productor de Hollywood, que había sido condenado por dos delitos sexuales en 2020, de hecho está cumpliendo condena ahora mismo a aquel proceso judicial y además lugar al movimiento Me Too, pero cuatro años después se han demostrado errores de forma en aquel juicio que tendrá que repetirse. Más de 100 mujeres llegaron a denunciar agresiones por parte de este hombre. ¿Va a cambiar la situación procesal ahora mismo de Weinstein? Porque creo que mantiene la condena, o sea, en la cárcel va a seguir por lo pronto, María, ¿no? En la cárcel va a seguir, pero no necesariamente por este juicio que tiene un error, que tendrán que volver a ver si se repite o cómo van a hacer lo que aquí sería un mistrial, pero recordemos que también está cumpliendo condena por otro delito diferente, por una violación en el estado de California, entonces son seis años, 16 años lo que va a estar. Entonces realmente no es que vaya a salir libre de momento, no porque tiene otros casos en su contra también, al margen de este. Lo único que uno se pregunta, ¿no?, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo con el expresidente Trump, ¿esto va a afectar? Porque tienen algún tipo de similitud los casos. La tienen, pero al mismo tiempo no la tienen, porque en este caso que está enfrentando el expresidente Trump, con ese dinero que se le pagó a la actriz porno por esa relación de un año que mantuvieron, el juez lo está manteniendo, todo lo que es la evidencia, las pruebas, y no hacer caso a otras, digamos, acusaciones por parte de otras mujeres dentro de este caso, que fue lo que pasó con el caso de Weinstein. Entonces, tenemos algunas similitudes y también tenemos algunas diferencias importantes, por lo que no creo que lo que está pasando con Weinstein vaya a afectar al expresidente Trump, pero sí puede afectar a la condena de Weinstein, aunque él esté cumpliendo condena también por otro caso con el que no hay ningún problema legal. Entiendo, pero un asunto que está dando, que habla...